Asimismo, durante la bienvenida que le hicieron hoy las autoridades de la ciudad a los niños en su primer día de clases, conocemos la historia de Giovanni Ocampo, uno de los alumnos que hoy inició el año escolar en el colegio Tomás Carrasquilla de Aranjuez. Giovanni Ocampo tiene nueve años y va para el grado quinto. Llegó temeroso pero contento a su primer día de clases en un nuevo colegio, la escuela Tomás Carrasquilla en Aranjuez. Su mamá lo llevó de la mano hasta la puerta y con un abrazo le deseó éxitos en un día que siempre recordará. Aprender nuevos amigos y aprender mucho. Minutos después de una jocosa bienvenida y de una breve formación, Giovanni ya tenía un nuevo amigo, que como él era nuevo en el plantel. Estábamos al lado y yo los saludé y nos hicimos amiguitos. Giovanni estudió hasta el año pasado en un colegio cercano a su casa en Santa Cruz. Sin embargo, con la intención de aumentar su nivel académico, su mamá lo matriculó en una nueva institución. Con empatía, las profesoras del Tomás Carrasquilla lo recibieron a él y a otros compañeros nuevos. Lo más importante es que ellos sientan que en la escuela los recibimos con alegría, que los profesores de verdad los estábamos esperando y estamos listos para hacer con ellos un trabajo durante todo el año. En el recuerdo infantil de Giovanni quedará grabado este primer día de nuevos amigos y profesores que seguramente lo acompañarán por varios años y le traerán incontables alegrías.